¡No soy ningún fringado! ¡Haré lo que me dé la gana! ¡Es mi Adam, me lo he ganado! ¿Quieres hacerlo por las malas o prefieres por las buenas? ¡A mí le vale cualquiera! ¡Abre la maldita puerta! ¡Abre! ¡Es la última vez! ¡Te lo advierto! ¡Abre la maldita puerta! ¡Abre la maldita puerta! ¡No lo hagas más de ti! ¿Charlie? ¡Charlie, ¿dónde te has metido? ¡No, Charlie! ¡Abre la maldita! ¡Abre la maldita puerta! ¡No, Charlie! ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 Otra noche vieja, otra noche sola. Yo estoy fuera y tú trabajando en Efaestu sin poder salir. Menuda sorpresa. Supongo que me tomaré otra copa. Un brindis por Diane McClintock. La chica más tonta de Rapture. Lo bastante tonta como para enamorarse de Andrew Ryan. Lo bastante tonta como para... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estoy sangrando. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? ¿Por qué te llevas a mi pequeña? Tengo demasiadas recombinaciones. ¡Demasiadas recombinaciones! ¡Ahora nadie me caerá! Eh, Brenda. ¿Te importa decirme por qué hay un agujero del tamaño de la roca de Plymouth en la pared del váter desde hace ya tres semanas? No es que me crea Shakespeare ni nada por el estilo, pero trato de llevar un teatro respetable. Tengo gente decente que viene de Port Neptune a intentar divertirse un poco. Y en lo único en que pueden pensar es en la peste que viene de tu cagadero. ¡Arréglalo! Mucho cuidado. Baja el arma un momento, ¿quieres? ¿Crees que eso de ahí abajo es una niña? No dejes que te engañe. Ahora es una Little Sister. Alguien convirtió a una adulta e inocente niñita en un monstruo. Pensarás lo que pensarás sobre el bien y el mal en la superficie, no vale de mucho aquí en Rapture. Esas Little Sisters llevan nada. El material genético que mueve el cotarro en Rapture. Todo el mundo lo quiere. Todo el mundo lo necesita. Ven, dame entonces, huesitos de triche, huesitos de triche. Huesitos de triche, huesitos de triche. ¡Ese es un Big Daddy! Ella recoge a Adam. Él la mantiene a salvo. Elолет de Bosque El rodajeospiel Elrolhón Y softer